Es el primer año que voy a la escuela Hice mis palitos y empecé el cuaderno En el patio grande está la bandera Le canté muy fuerte para que me oyera Mi maestra me dio un beso a la salida Con que hice los palitos parejitos Me puso un carabato colorado Me parece que les gustan mis papitos Mi maestra me dio un beso a la salida Con que hice los palitos parejitos Me puso un carabato colorado Me parece que les gustan mis papitos Me siento contento Y en casa lo saben Que no soy tan chico Pues me siento detrás Juego en el que creo Ya tengo amiguitos Hoy casi me olvido Te quiero hermanitos Mi maestra me dio un beso a la salida Porque hice los palitos parejitos Y me puso un carabato colorado Que parece que les gustan mis papitos Mi maestra me dio un beso a la salida Con que hice los palitos parejitos Y me puso un carabato colorado Que parece que les gustan mis papitos Mi maestra me dio un beso a la salida Con que hice los palitos parejitos Y me puso un carabato colorado Que parece que les gustan mis papitos Mi maestra me dio un beso a la salida Con que hice los palitos parejitos